Hola, estas son las informaciones más destacadas de la edición impresa de Diario de la Nación este miércoles 27 de enero. En materia regional, interese que adultos de la tercera edad y mujeres denuncian trato indigno en el perebal del barrio Guzmán Blanco. Las largas colas y el caos reinaron en el lugar. Hasta el 3 de febrero dieron plazo los maestros estadales a la gobernación del Estado Táchira para que presente una propuesta económica de contrato colectivo. De no llegarse a un acuerdo, agotarán las vías legales y no descartan llegar a un paro. Mañana arranca la 61ª edición de la Feria Agropecuaria en Azogata a partir de las 7 de la noche. Pasando al mundo de la política, el concejal del municipio de San Cristóbal, Eduardo Delgado, exige la renuncia de la ministra para asuntos penitenciarios, Iris Varela. Asegura que ella está del lado de la delincuencia. En sucesos, la Fiscalía Superior del Táchira investiga las circunstancias en las cuales un fiscal militar hirió a tiros a dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana luego de una alerta de robo en Santa Teresa. Si quiere conocer de estas y de otras informaciones, puede adquirir nuestra edición impresa mañana. Si no, puede visitarnos en nuestro portal web www.lanacionweb.com y seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba la Nación Web y en Facebook, Diario La Nación. Hasta mañana.